La detención de Daniel Montano La detención de Daniel Montano La detención de Daniel Montano tenemos detenida por estafa que es el llamado a la ciudadanía que si reconoce algún tipo de persona de estas que la ha engañado con el propósito de vender algún vehículo o de algún artículo pues se acerca a la delegación a denunciarlo Gracias.